¡Flo! 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 ¡El saco duro! ¡Todo el mundo con la mano arriba dice! La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Un saco duro, no te canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Un saco duro, la mano arriba Cintura sola, la media vuelta Un saco duro, no te canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Un saco duro, echando por una locura Morena, ven a mi lado Vamos a fingar pa' la duro Una locura, morena, una locura Morena, ven a mi lado Vamos a fingar pa' la duro Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh La Disco Móvil, de Bacapulco ¡Todo el mundo saltando! ¡Saltando! 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 ¡Saltando sin valor! ¡Ja, ja, ja! ¡Saltando! La noche, la fiesta, la Disco Móvil AR Producciones Y la SMM Y el grito De las tóxicas Y todo esto se va a descontrolar Acapulco ¡Todo está siendo un desmadre! ¡Desmadre! 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 ¡Desmadre!